Nos vamos a meter de lleno en este debate que dio que hablar, que fue ayer, entre Joe Biden y justamente Donald Trump, en este primer debate para las presidenciales 2024, que se va a dar el próximo 5 de noviembre, y para ello estamos en línea con Juan Negri, el expolitólogo, es director de las carreras de Ciencias Políticas y Gobierno y Estudios Internacionales, justamente de la Universidad Torcuato di Tela. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Romina Suasnavar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Juan. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, imagino que lo viste y allí estabas, ¿no? Tomando nota, viendo un poco. Primero que decirle qué pensar vos de cómo era este debate, pero segundo también para revisar un poco con los alumnos. Juan, ¿cómo lo viste el debate? Lo vi, efectivamente. Hay mucho de morbo televisivo también, ¿no? Es decir, los candidatos, quiénes eran, la vuelta, o sea, la repetición de la elección del 2020, la personalidad de Trump, todas las cuestiones vinculadas a la estado de salud, por llamarlo de alguna manera, del presidente Biden. Había como muchos elementos que le agregaban atractivos más allá de la política, ¿no? Más allá del contenido, quiero decir. Yo vi un Biden muy dubitativo, vi un Biden que transmitió cierta imagen de fragilidad, creo que la edad le está jugando una mala pasada. Lo interesante es que Trump no es mucho más joven, pero sin embargo transmite una imagen de mayor energía, ¿no? Claro. Después el show Trump, por supuesto, mucho show, como siempre, algunas falsedades, comentarios ambivos sobre cuánto respetaría la selección, etcétera. Biden, creo que buenas ideas en el sentido de, bueno, conoce la gestión, etcétera, pero con muy poca capacidad de repreguntar, muy poco en los contenidos sustantivos. Parecía muy indeciso, ¿no, Juan, en las respuestas, Biden? Como dubitativo, indeciso. Sí, sí, sí. La palabra que yo usaría, si tuviste que decir una, es que yo noté incómodo, noté como que no estaba a gusto. Aparentemente estaba arrastrado a un estado gripal, posiblemente algún cansancio, entonces se notaba que no estaba a gusto, que no estaba disfrutando esa situación, que creo que honestamente, creo que genuinamente le produce cansancio ya esa situación, que no tiene tanto a ver con su capacidad de ser presidente, creo yo, pero que a imagen de los ciudadanos transmite una sensación, insisto, de alguien que está muy débil, ¿no? Sí, sí, lo viste. Vos sabés que, bueno, es la opinión también de varios matutinos de hoy, ¿no? Donde se expresa, sobre todo hace un ratito, veíamos con nuestro productor, con Javier Pensic en Clarín, donde sale una nota de un fragmento de Tomás Friedman, que escribe allí en el New York Times, diciendo, el presidente Biden es mi amigo, pero debe retirarse de la carrera, ¿no? Fue como lapidario este comentario. Sí, hay, están a la orden del día, los comentarios al interior del Partido Demócrata sobre la necesidad de que Biden se baje la carrera, lo cual es un escenario muy improbable, o sea, él tendría que, o sea, la convención no lo puede reemplazar, o sea, él tendría que renunciar a la candidatura, y entonces es un escenario, digo, insisto, de vuelta, que me parece que no es muy probable, pero está todo Estados Unidos hablando de eso, la verdad, está todo el país hablando de la posibilidad de que Biden tenga que bajarse y buscar otro candidato. Ahora, ¿qué margen tiene el Partido Demócrata, no?, para cambiar de candidato? Estamos hablando con Juan Negri, él es politólogo, justamente. Juan, ¿qué margen tiene el Partido Demócrata ahora? No, muy estrecho. De hecho, es decir, de vuelta, si bien Biden todavía no es formalmente el candidato, porque eso va a ocurrir en la convención, para la cual falta un mes, más o menos, lo cierto es que los delegados ya están elegidos y tienen un compromiso por elegir a Biden, con lo cual él tendría que renunciar y tendría que bajarse. Sí. Lo cual, yo creo que nadie, nadie, ni siquiera él, le gustaría tomar una situación como esa. La verdad que hemos visto tantas cosas novedosas en la política de Estados Unidos en los últimos años, que nada me sorprendería. Es un escenario posible, es un improbable que Biden decida bajarse, pero puede pasar. Ahí la convención tiene que elegir otro candidato o candidata. La vicepresidenta actual tiene chances, de alguna manera, de ser la elegida, pero bueno, de vuelta. Estamos hablando de un escenario que yo creo que está muy lejano, porque yo no creo que Biden se baje. Y también habría que pensar quién quiere agarrar también, ¿no? Porque es una elección que hoy, dentro del campo del Partido Demócrata, todo el mundo piensa que van a perder. Entonces, es decir, ¿quién quiere inmolarse? Todas las grandes figuras del partido, las figuras en ascenso del partido, que tiene varias, yo no creo que quieran inmolarse en esta elección. ¿Vos pensás, Juan, que, digo, cómo puede llegar a influir, digo, si gana Trump, por ejemplo, ¿no? En un hipotético escenario, ¿cómo puede llegar a influir eso aquí en nuestro país, en primer lugar? Bueno, en primer lugar, lo más importante, creo yo, es, parece haber, seguramente, del lado argentino, pero también del lado estadounidense, como una especie de afinidad con Javier Milley, ¿no? Una afinidad Milley-Trump. Milley lo admira, Milley lo considera un referente del espacio ideológico al cual Milley pertenece. No nos olvidemos de que hubo un viaje específico del presidente Milley a Estados Unidos para ir a una conferencia conservadora donde habló Trump, donde se saludaron. Es verdad, sí, sí. Y lo dijo públicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Milley, sí, sí, que lo admira, es cierto. Sí, y Trump también, dijo, bueno, mi seguidor, Javier Milley, lo mencionó en un par de discursos, o sea, no debe saber muy bien quién es, no es que lo conozca muy bien, pero le han dicho que está este tipo que lo admira, y eso, bueno, a Trump le gusta. Con lo cual, la posibilidad de un vínculo en lo personal cercano existe, y eso siempre son buenas noticias, ¿no? Pues en el sentido de que, independientemente, también uno puede pensar que el resultado de ese vínculo es negativo. Por ejemplo, uno podría estar en contra del préstamo que el FMI le dio a Macri, pero lo cierto es que el presidente argentino puede conseguir más cosas, creo yo, si hay un vínculo personal. Claro. Después, en lo estructural, habrá que ver, digo, porque en general Trump tiene una mirada más proteccionista de la economía, y eso es algo que a Argentina no le conviene, ¿no? A Argentina, en realidad, debe expandir sus mercados. Y Trump no es nada, no fue una administración muy abierta a ese tipo de cosas. Y digo, lo mismo, mismo escenario, pero con respecto al mundo, ¿no? No tanto ya para Argentina. Si llega a ganar Trump en los Estados Unidos, ¿cómo crees que va a repercutir? Yo creo que el principal foco de cambios, el escenario a tener en cuenta, es la guerra en el de este Europa en Ucrania, ¿no? Es decir, porque ahí el apoyo a Ucrania, que es una política que hasta ahora vienen compartiendo Estados Unidos y la Unión Europea, Trump ya ha mencionado que le interesa menos, Trump ya viene arrastrando desde su primera administración este mensaje que es que los europeos deberían pagarse su propia seguridad y dejar de apoyarse tanto en la seguridad que Estados Unidos, vía OTAN, suele aportar. Esto es un común legado de la Guerra Fría, ¿no? En donde Estados Unidos invertía mucho en la seguridad hemisférica en Europa por la presencia de la Unión Soviética, ¿no? En Europa del este versus Europa, el este versus el oeste, bases militares en Europa, etcétera. Bueno, el mundo cambió y Estados Unidos ha considerado Trump, por lo menos, que ahí ya no es tan importante. Entonces, ya ha hablado Trump de decir, bueno, no vamos a gastar esta millonada en Ucrania. Y eso podría ser clave en el desarrollo del conflicto porque una Ucrania menos apoyada económicamente, obviamente, hacerle frente a Rusia se le hace más puesta arriba. Claro, queda disminuido. Sí, sí, yo creo que ahí hay algo para mirar. Y volviendo un poquitito al debate, digo, evitar un saludarse, ¿no? En esto de darse la mano. ¿Esto es parte del show, considerás, o es realmente porque uno no puede ver al otro y ya realmente es como que, bueno, no queremos estar acá en este instante, viste, el típico lenguaje no verbal también, ¿no? Que los periodistas analizamos y bastante. Yo creo que hay, por un lado, una polarización de la política de Estados Unidos que lleva a que ese tipo de actitudes hoy incluso te convenga, ¿no? Mostrarte como el duro, mostrarte como el que no, que el otro, despreciar de alguna manera al otro. Me parece que en un contexto de polarización conviene más. También es cierto que Trump es una persona muy disruptiva, una persona que, bueno, él ha construido vínculos problemáticos con otras figuras de la política estadounidense, con Hillary Clinton, que eran amigos en los 90, porque Trump era bastante cercano a los Clinton en los 90. Eran bastante conocidos con los Clinton y, sin embargo, con Hillary en la campaña del 16, también mucha, mucha hostilidad. Y después, bueno, es una persona que está procesada por haber intentado hacer un golpe de Estado, ¿no? Con lo cual, es como una figura al que creo que el resto de la política también lo mira muy de reojo e incluso lo desprecia. Entonces, no me sorprende esta actitud. Que es raro en Estados Unidos, que en general es un país que, más allá de las diferencias políticas, mantenía, ¿no? Como una línea institucional de comportamiento, de civilidad, civilidad, lo podríamos llamar. Y falta un debate más, ¿no? Antes eran tres, ahora son dos. Son dos. Es dentro de un padronesio, creo que es en agosto o septiembre. Y, bueno, ahí también veremos qué pasa. Obviamente, la presión para que Biden haga un mejor papel en términos de su imagen va a ser muy alta. Yo creo que ahora está, o sea, bueno, suponiendo que no se baja, que es lo que yo creo que va a pasar, la necesidad de él de mostrarse firme, más dinámico, va a ser importante. Juan, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Que tengas muy buenas tardes. Hablábamos con Juan Negri, politólogo, director de las carreras de Ciencias Políticas y Gobierno y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato di Tela, del debate Donald Trump-Joe Biden.